Te vamos a recortar, Adriancito, mi amor Te vamos a recortar el cabello, sí, vente, vamos Vamos Teque, teque Cierralo Vamos Go, go, go Yay, bye Hola Como vieron estábamos recortando a Adriancito, quedó bien bonito Para su fiesta y ahora vamos a un sitio que venden donuts aquí Como es en la mañana pues comernos una donita y un cafecito Así que vamos a ver qué tal Uuu, mira eso Miren qué rico se ve todo esto Don't touch the glass Don't touch the glass Mamá, ¿sí? Mamá, ¿sí? Esto fue lo que pedimos y Adrián está como loco tratando de coger esta Toma, mi amor Mmm, ye ye, está rico ¿Qué creen chicas? Estamos organizando las cosas en el cumpleaños de Adrián Tenemos la mesa llena de bolsitas Esto está lleno de bolsitas Tengo todo lleno de paquetes de cosas Y acá estamos haciendo unos monstruitos y unas cosas Y ahora vamos a meter a la cocina a adobar la comida Ay, ya veo Bueno, son las 12 de la noche y adelantamos la mesa Así no va la mesa, pero mi señor y yo adelantamos bastante En organizar las bolsitas y decorar cada gorrito de monstruo ¡Yee! ¡Monstruo! Y miren, amor, la piñata Mira, mira, mira No puedo, no nos cabe Alejandro, Dayan está enseñando las nalgas en el video ¿Qué? ¿Estás serio ahora mismo? Que ya hay estudiantes de Dayan Y miren las piñatas súper grandes La piñata fue cortesía de Michael García y Ixa E Ixa E Ixa Maris Bueno, amigos míos, gracias Ellos fueron directamente para ti, Juana, a buscar las piñatas Del coso este que está aquí raro mirándome Alejandro y esa voz tan sensual Sigue hablando Le dio vergüenza Le dio vergüenza Quedó callado sin palabras ni nada Bueno, good night people Ya estamos cansados Son las 12 de la noche Y mañana vamos a ver qué lindo va a quedar Todo, 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 todo Bye Llego a casa y esto es lo que encuentro Adriancito está aquí durmiendo con el bracito por fuera Y Adrián Y yo durmío con el piso Agarrando la manito del manito Miren qué belleza Esto a mí me mata Cómo se llaman estos dos, mira Tienen las manitos agarraditas Tienen las manitos agarraditas Qué linduras Miren a mis reisitos El quería dormir con el manito Miren a mis reisitos